Esta operación de inversión nos está permitiendo alcanzar un rendimiento del 7%. Para que lo tengamos en términos de cifras, hemos preparado este cuadro, que lo que nos permite, y esto es lo que queremos compartir el día de hoy, por eso hemos convocado a esta conferencia de prensa, estos 500 millones de dólares nos van a permitir tener un rendimiento del 7% anual, y eso significa que los fondos van a crecer en 53 millones de dólares tras esta operación. ¿Por qué esto es importante y por qué hay que enfatizarlo? Porque estos rendimientos se van a ver reflejados en cada uno de los estados de ahorro previsionales, es decir, van a crecer los fondos para una futura jubilación, pero también lo que van a permitir es mejorar las pensiones de los jubilados. Ya hemos tenido un adelanto, durante 7 años las pensiones, mientras estaban bajo la administración de las AFPs, han caído. Gracias al aumento de los rendimientos, el año 2024, las pensiones, en lugar de disminuir, han aumentado y esto nos permite indicar que esta operación es la más adecuada para el manejo de los fondos. También quiero indicar que esta es una operación libre de riesgos, es una operación que minimiza totalmente los riesgos, porque el Banco Central de Bolivia se ha caracterizado por devolver el capital y los intereses, también tenemos una larga trayectoria de la mano del Tesoro General de la Nación, que en los últimos 30 años no ha incumplido ninguna de sus obligaciones nacionales o internacionales, y también, bueno, ni qué decir de los bonos que hemos invertido en el exterior que también están garantizados. En suma, lo que estamos logrando con esta operación es aumentar los rendimientos, pero también estamos minimizando los riesgos.